saludos que tal mi gente bien dentro de youtube tu canal suscríbete al like nos vamos ahora para Sosua y estamos viendo aquí a este salvaje patarraja sargento de la digiset el sargento estrella te van a ver un vídeo que grabó un joven ahí que fue a reclamar una multa y este salvaje vino y le voló arriba y le entró a trompones como si fuera a un enemigo que estuviera viendo si no grabe este vídeo nadie se lo cree te van a ver a continuación el nivel de salvajismo de este tipo en ningún momento el joven lo ofendió ni lo miró mal ni hizo nada para que se mereciera este trato de este tipo que debe ser cancelado porque aquí en república dominicana tenemos que poner un maldito ejemplo de que vaya así no va a ser aceptado porque así como vino y le entró a trompones a este muchacho sin más para acá ni más para allá así jala una pistola y le entra tiro a cualquiera entonces no podemos tener vainas así en el medio de que siendo la autoridad de uno vean el vídeo bien señores yo estoy aquí en la mesa donde el señor que está ahí ve a ese apellido estrella creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra qué es lo que mi gente de bien adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro todo para el botoncito rojo este que está viendo ahí para después darle a la campanita clic y ya bien adentro bien adentro donde se habla la verdad coñazo mira como baila mira como baila pegadita los hombres mira la mira la mira como baila mira como baila pegadita los hombres hola con